Este viernes fueron liberados mil padrotes de tilapia nilótica durante la entrega de la nueva estación experimental acuícola del sur, ubicada en el distrito Brunca, en el Cantón de Buenos Aires, con la que se beneficiarán 350 familias acuicultoras de la región Brunca. La moderna infraestructura fue construida con el aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, por un monto de 181 millones de colones. Cabe indicar que las inversiones de Juve Sur permitieron la compra de la propiedad y el desarrollo de la infraestructura para la toma de captación principal de agua, la instalación de 21 estanques para tilapias y una biojardinera, así como el sistema hidráulico de entrada y salida de agua por un monto superior a los 148 millones de colones. Con el aporte del Centro Agrícola Cantonal se hicieron los planos, presupuestos y especificaciones técnicas así como las gestiones de permisos y visados por casi 20 millones de colones. Y gracias a una transferencia del MAC por 13 millones y medio de colones, se construyó la malla perimetral para resguardo de la estación. Con un aporte adicional de Juve Sur por cerca de 90 millones de colones, se prevé adquirir materia prima e insumos para más pie de cría, alimentos y otros materiales. Además, se realizarán obras complementarias como desagües, cajas de registro, entre otras, y se adquirirá mobiliario y equipo de oficina, así como un vehículo de trabajo y concluir los trabajos de la sala de capacitación. En la actividad inaugural participaron el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, así como la vicealcaldesa, Carol Zapata, y el presidente del Centro Agrícola, Francisco Bustamante. ¡Gracias!